Ponte pa' mi, mami tu sabes que te quiero a ti que desde que te vi que te loco Ponte pa' mi, tu sabes que quiero amante prometo hacerte feliz así que Ponte pa' mi, mami tu sabes que te quiero a ti que desde que te vi que te loco Ponte pa' mi, tu sabes que quiero amante prometo hacerte feliz así que Ponte pa' mi Wes Javier Ponte pa' mi El Hijo del Rey Ponte pa' mi Ponte pa' mi